¡Hola muñequas! ¿Cómo están? Hoy me estoy muy feliz por saludarlas nuevamente y en esta ocasión les traigo un maquillaje, un maquillaje que he tenido muchas ganas de traerles, de grabarles y es que es un maquillaje luminoso como de mis favoritos, sobre todo en esa temporada que empieza la primavera, el veranito, el calorcito. Y en este maquillaje quise enfocarme en la luminosidad de la piel, sobre todo en trabajarla bien, en darle luz y en que se viera saludable. Como verán, no es un maquillaje súper cargado en cuestión de sombras o de que se vea muy intenso, como normalmente pongo labiales oscuros y todo eso, sino es más como luminosidad en labios, toquecitos aquí y allá. Sobre todo les recomiendo que trabajen mucho la piel si quieren un acabado luminoso y saludable, como piel jugosita. Y bueno, sin más, los voy a dejar con este tutorial que me emociona mucho presentarles. Voy a empezar diciéndoles que previamente ya hidraté mi piel y me puse bloqueador solar. La verdad es que esto es algo que yo normalmente se me olvida, pero también es algo que estoy empezando a hacer porque quiero hacerlo un hábito. Sé que sí pude hacer hábito de desmaquillarme absolutamente todas las noches. También puedo hacer hábito de ponerme bloqueador solar todos los días. Y para esto utilicé este de Cicatric Cure, factor 50. 50, pero bueno, el que tengas es muy bueno que lo uses. Y después me hidraté la piel con esta cremita de Le Ver, que es de la línea Essential. Dice loción facial de alta hidratación y también tiene factor de protección solar del 20. Entonces, digamos que traigo doblemente protegida la piel del sol. Y bueno, lo que quiero lograr hoy es como tener una piel muy hidratada, muy glow, que se vea como muy luminosa y saludable. Y para esto voy a iniciar poniendo la base, bueno, después de lo que ya les comenté. Y para esto voy a utilizar esta de Mary Kay, que no la uso tan seguido porque me gusta usarla para estas ocasiones en las que quiero como mucha luminosidad. Porque esta es la base Time Wise, que dice maquillaje líquido acabado luminoso. Hay la misma versión en mate, pero para estos acabados me gusta usar esta luminosa como más de antro. Como verán, esta es una base que no es de mucha cobertura. Yo diría que es de una cobertura ligera a media, pero la verdad es que se ve muy bonita el acabado. Me gusta y es bien importante que también, como les comenté al principio, traigamos la piel bien hidratada para lograr ese... Como que se deslice súper bien la base y que también se vea saludable y luminosa. O sea, la base ya por sí sola es luminosa, pero hay que ayudarle con hidratación y bloqueador solar. Voy a retocar un poquito la base en estas zonas donde tengo más pequitas. Voy a pasar a hacer las cejas como normalmente las hago con una brocha biselada, que esta es de Costal Sense, con una sombra café oscura. Y esta que utilizo es la de la paleta de Nudes de Maybelline, que ya casi me la acabó y la verdad es que me da muy buen resultado. Y bueno, una vez hechas las cejas... Y una vez que ya tenemos las cejas, ¿ven cómo cambia el rostro? Ya una vez que marcamos la forma de nuestras cejas, vamos a pasar a los ojos. Y para esto voy a sellar todo lo que es el párpado con un polvo de bisú. Es el tono número 3, con una brocha ancha. Esta es la de Costal Sense. Sello todo lo que es mi párpado, lo poquito que haya puesto de base. ¿Ven la diferencia de un párpado sellado y el otro no? Voy a pasar a los ojos y en serio lo que voy a hacer aquí es algo súper sencillo y es un delineado básicamente. Pero el truco está en utilizar un delineador bastante luminoso, un tono muy peculiar y para esto me encanta el tono plateado. Yo en esta ocasión hubiese utilizado el de bisú. No recuerdo qué tono es. Lo pondré por aquí. Pero se me acabó porque me gustaba tanto que me lo acabé. O sea, me quedó súper chiquito y me encargué este tono silver de Sison que dice delineador de ojos con glitter. Así es que vamos a ver cómo funciona, vamos a ver juntos. Y para esto me voy a delinear tanto arriba como abajo. Oigan, esto no está teniendo la pigmentación que yo esperaba. Y como ven, es un delineado bastante grueso el que estoy haciendo. Me decepciono. Y aparte que me duelen los ojos ya de lo que estoy raspándolos. Voy a buscar pop. Ya encontré el tono de bisú que es el que les digo que me encantaba. Y van a ver que hasta tiene punta. Pero vean qué chiquito está. Esto ya se secó. Y vean. O sea, aunque le raspe ya no. Pero bueno, tiene lógica. También es que me duró mucho. Y encontré este que tenía de Italia. Ya lo había visto pero dije la verdad es que quería usar el de Sison. Y aunque amo Sison, la verdad es que me decepcionó ese delineador. Y encontré este de Italia, el tono 1005 Silver. Así que vamos a ver este. Qué diferencia. A lo mejor no es tan guau como me hubiera gustado hacer este maquillaje con el delineador de bisú. Pero es mil veces más suavecito que el de Sison. Y bueno, notan esa luminosidad que da a los ojos. Ahora voy a pasar al rimel y para esto voy a utilizar el Opulence de Lebel. Que saben que es de mi top 5. Yo creo que sí. Me encanta como queda este rimel. Y de hecho lo puse en un versus contra otro de Essica. Y aunque me decidí en ese video por el de Essica. Por lo que es waterproof. Este me encanta también. Y bueno, ya que tenemos listos los ojos. Ven como ya va agarrando forma el rostro con tanta luminosidad. Bueno, no tanta. Pero como que en ciertos puntos me gusta muchísimo este maquillaje. Y eso que no lo he terminado. Tal vez una marca yo lo diga. Pero la verdad es que sí me gusta. Y voy a pasar a utilizar iluminador. Que yo creo que es una de mis partes favoritas. O uno de los secretos mayores para este maquillaje. Y para esto voy a utilizar la paleta de OMG de Jades Beauty. Que este iluminador, Dios mío, me encanta. Si no has visto esta primera impresión, te la dejo sugerida por aquí arriba. Ahí me probé todos los iluminadores. Entonces, en un principio creí que Aura iba a ser mi favorito. Y la verdad es que no. Es este que todo el video lo pronuncié mal. Y decía Halo. Y es Halo. Este iluminador es el que voy a poner. Halo. La verdad es que es hermoso. Ahorita van a ver. Y lo voy a utilizar con una brochita de este tipo de maquillaje. La verdad es que también me saca mucho de apuro por el iluminador. Voy a poner un poquito encima Aura. Que es más claro. Sí, definitivamente queda súper bonito. Primero poniendo Halo. Y luego Aura encima. Voy a poner un poco de Aura. Que es el como más pelito desde arriba. En el puente de la nariz. En el arco de la ceja. Y voy a terminar poniendo un rubor de Mary Kay. Que estoy entre este naranjita y este... No. Y este de arriba. Así que voy a mezclarlo yo creo. Voy a finalizar este maquillaje. Utilizando este labial de Kijel Javive. Que es de los híbridos. Viene una parte mate. Y otra parte luminosa. ¿Cuál creo que voy a utilizar ahorita? Está bien. Voy a utilizar la metálica. La luminosa. Que es un metal gloss. Dice Maki. Y este es el tono acariciable. Acariciable. Oh my God. Qué lindo. Pero saben qué. Yo creo que primero me voy a poner la parte mate. Y encima me voy a dar un toque de esto. Para que quede más lindo. Uy qué bonito. Oigan pues así queda con el tono mate. No sé cómo les parezca. A lo mejor les gusta más lo mate. Porque sienten que ya es demasiada luminosidad. Arriba en la piel. Pero le voy a dar un toque con este gloss. Que ahí mismo viene. Ay se ve súper lindo. Así me gusta más. Esto ha sido todo por el video de hoy. De verdad espero que les haya gustado mucho. Que se hayan entretenido. Que hayan agarrado ideas. Algunos tips que les hayan servido. Si te gustó este maquillaje. Y decides recrearlo. Por favor. Me va a ser muy feliz verte. En mi Instagram. O en mi Facebook. Que estoy muy activa por ahí. Facebook lo ando iniciando. Pero Instagram ando bien activa. Te los dejo por aquí. Por si quieres seguirme. Y en los comentarios déjame. Que otro tipo de videos quieres que haga. Porque tomo mucho en cuenta sus opiniones. Si eres nuevo en este canal. Te invito a que te suscribas. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Esta loquita sube videos nuevos todos los domingos. Y los miércoles a las 5 de la tarde. Hora del centro de México. Y oigan. Por favor. Podemos tomarnos dos segunditos. Para apreciar lo largo que llevo mi cabello. En serio. No lo puedo creer. Pero ya me toca despunte. Entonces. No importa. No importa. Porque sé que voy bien. Y ya me está creciendo. Yo soy Gladys. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda. Que lo que tú desees para mí. Que Dios te tutelo de. Al triple. Bye.